Pa, 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 un Danny, un Danny, un Danny, yeah. Capitán, eh, eh, fucking brillante, oh. Tú sigue pendiente a mí cuando lo nuestro ya se acabó. Ya se acabó. Entiende que esto no da para más, lo que había se murió. Se murió. Relájate y salte a ese canal. Salte a unos respetos necesitas y salte a tu luz. Salte a tus cocidas. Juego, fuego. Trata a buscarte un pocho, que yo tengo en mi pocha, que rico me le explica. Que está mucho más dura, que está mucho más linda, que está mucho más rica. Dale sigue con tu vida, que sigue con la mía. Te de tus cocidas. 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 Todo el mundo sabe que tú eres maldita, que tú eres gatita. A creer esta cosa, pero tienes que hacerte tus cocidas. A tener tus cosas que yo llevo con mi pocha. Así que hacerte esa cuenta cuando tú no recuerdas. A mí no me sirve tu cuesta, Pa' que tú no compuertas ni con tu cuesta. Por eso dale pierna. Háte de tus cositas, Háte de tus cosas. Yo toco en tu pocha, que tengo mi pocha, Que rica me la explica. La punta que briga. Que está mucho más dura, Que está mucho más linda, Que está mucho más rica. Vamos pa' allá. Dale ciego a tu vida, Que yo sigo a la mía. Háte de tus cositas, 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 Yo sigue pendiente a mí cuando a lo nuestro ya se acabó, eso es fina Entiende que esto no va para amar, lo que había se murió, inafimido Y la dejaste y salte a ese canal, que te saca, que te sumo, respeto neta y títejate de tu lugar Que te saca, títejate de tu lugar, tu lugar, mami no te ama la tiza Ya tú lo conoces, Jonathan y lo más duro de la Lizzie, pa 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 Ya hay fuego con cualquiera, fuego con mi jamia entero, fuego con la banda entera, puñeta Ate de tu cocita, trata de buscar tu pocho, que ya tengo mi pocha, que rico me lo explica Que está mucho más dura, que está mucho más linda, que está mucho más rica Oye que vamos pa allá, que sigo con tu vida, que sigo con la mía, ate de tu cocita Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Yo vivo, wow Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Yo vivo, wow Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Yo vivo, wow Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Yo vivo, wow Ate de tu cocita, ate de tu cocita, ate de tu cocita Seguimos enfocados, astral, trabajando y produciendo, Energía positiva, y si tú les voy a obligar, One B-View, papá, con el toquendo. Oye, muy rico, brillante, Oye, creo ya, oye, Danny, si tú no sabes qué, eh, 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 Santu, oye, tengo la fucking llave. Oye, Cartel Music, el comienzo, un troll y el capitán, un Danny, yo, yeah. Ready pa' matar. Yo B-O-W-O